El Evangelio de hoy nos enseña que lo de gritarle a la Virgen vivas en las procesiones ni se lo han inventado los andaluces ni nos lo hemos inventado los valencianos. Que ya cuando Jesús iba por la calle apareció aquella mujer levantando la voz diciendo viva la Virgen María. Casi casi si me perdonáis el lenguaje le dijo Jesús viéndolo a él le dijo viva la madre que te parió ole tu madre y ciertamente María es la bienaventurada y se lo recordamos cada día en la oración igual que el ángel cuando la anunció que iba a ser la madre de Jesús y repetimos bendita tú entre las mujeres bendito el fruto de tu vientre bendita. Pero fijaros Jesús esta mujer llama bienaventurada a la Virgen bienaventurada llamarla feliz, dichosa, aquella que comparte la vida de Dios, la alegría de Dios, la fortaleza de Dios, la paz de Dios, aquella que está en comunión con Dios. Y esta mujer lo hace por lo que sus ojos ven, por lo más explícito aparentemente en María, que ha sido por haber sido madre físicamente, físicamente del Salvador. Viendo a Jesús, viendo sus obras, viendo sus palabras, la llama bienaventurada. Jesús no niega esto, que María sea bienaventurada por ser su madre. Desde luego es un privilegio. Pero es verdad que por ser un privilegio es algo que sólo ha vivido una mujer de toda la humanidad. Le cantamos en algunas pistas de la Virgen esta frase del Salmo, tú eres el orgullo de nuestra raza. Tú eres el orgullo de nuestro pueblo. Sin embargo, Jesús dice, mejor. No dice que eso no sea así, pero dice, mejor. Vamos a darle una vueltecita más de tuerca. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumple. Algunos hermanos nuestros cristianos separados, que no tienen mucho cariño por la Virgen y que no suelen contar con su intercesión, apoyándose en pasajes como este, dicen que Jesús aquí muestra claramente que la Virgen María no tiene ninguna preeminencia en el ámbito de la fe, que simplemente tuvo una misión como la que tuvo cualquier otro en un momento concreto y ya está. Pero fijaros, Jesús no está despreciando para nada lo que la mujer le ha dicho. Sin embargo, nos da una palabra muy importante y pienso que nos puede ayudar en esta mañana, en este sábado, día en que conmemoramos a la Virgen María. Y es, si María solo es bienaventurada por haber sido la madre físicamente de Jesús, no hay ninguna persona en toda la historia de la humanidad que pueda volver a vivir aquello y, por tanto, que se le pueda decir bienaventurada. Pero María no es solo bienaventurada por eso. Nosotros cuando estudiamos las bienaventuradas, bueno, yo no estudié nunca las bienaventuranzas en el catecismo porque soy ya de otra generación y ya no se estudiaba nada. Pero los más mayores que sí que os aprendisteis las bienaventuranzas de memoria, cogías, sobre todo Mateo 5, el sermón de la montaña, bienaventurados los pobres porque Dios es el reino de los cielos, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, bienaventurados los que lloran y de las aprendías. Las bienaventuranzas son siete, pim, pam, pum, pam. Pero San Lucas nos relata la primera bienaventuranza de todo el Evangelio, que es cuando María, ya habiendo concebido a Jesús, va a visitar a su pariente Isabel que está embarazada de seis meses. Isabel le dice a María cuando entra a casa, bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá. Pues mira, esta bienaventuranza es hoy para ti. El Señor en esta mañana te dice, feliz tú, dichosa tú, alégrate hoy, porque es verdad que tú no puedes dar a luz físicamente a Jesús, pero a ti que hoy se te anuncia la palabra de Dios, puedes acogerla, guardarla en tu corazón y cumplirla, como hizo María. Por tanto, es verdad que a María la podemos admirar y alabar en el rango que le toca, que es el de Dulía, si no me equivoco, hiperdulía, perdón, Dulía a los santos, y perdulía a la Virgen. Pero no sólo admirar y alabar, sino que además Jesús en su palabra nos invita a imitarla, a imitarla como creyente, a imitarla como mujer de fe, a imitarla como discípula de Jesús, como hija de Dios, a imitarla como cristiana. No sólo admirarla, sino a pedir al Señor la gracia de poder vivir como ella, de poder escuchar la palabra de Dios y cumplirla. Porque cuando la palabra de Dios es sembrada en el corazón del hombre y es puesta en práctica, da fruto, y el fruto que da es la vida eterna, y la vida eterna es Jesucristo mismo. Igual que la Virgen recibió el anuncio, creyó en la palabra, dijo hágase en mí según tu palabra y dio luz a Jesús, tú y yo estamos llamados en esta generación a escuchar la misma palabra de Dios que se nos anuncia, a dejar que anide, que germine en nuestro corazón, que fecunde nuestro espíritu y que dé a luz a Jesús en medio de este mundo, de esta generación. Por tanto, que cuando seamos enviados al final de esta misa, después de haber escuchado la palabra de Dios, de haber orado, de haber alabado al Señor, de haber vivido el sacrificio de Cristo en la cruz, su muerte y su resurrección, cuando salgamos de aquí, seamos portadores de Cristo como lo fue María y podamos vivir en la fe, llevando a Jesús a todos los rincones, a todos los instantes, a todos los lugares donde nuestra vida, la de cada uno de vosotros, se hace presente. En el café que vas a tomarte después de esta misa, en la visita a su familiar que vas a hacer, en el acompañar a tu mujer o a tu marido a hacer esos recados, en la compra que tienes que hacer en el supermercado, donde sea. Llevar la presencia de Cristo. Por eso, en esta mañana escucha también para ti. Mejor, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Y como dijo Isabel a María, porque lo que os ha dicho el Señor se cumplirá. Porque su palabra es verdadera. Porque su palabra es espíritu y vida. Porque su palabra es lámpara para nuestros pasos, luz en nuestros senderos. Es la lámpara que alumbra con un lugar oscuro. Porque su palabra es espada de dos filos, que nos ayudan a la victoria contra el mal. Porque su palabra es Jesucristo. La palabra, el verbo se hizo carne y acampó entre nosotros. Esta palabra que se proclama cada día en medio de la iglesia es Cristo mismo que viene a habitar, a renovar su presencia, a reforzar su presencia, a aumentar su presencia dentro de ti. Por eso, mejor, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Porque lo que les ha dicho el Señor, Él también lo cumplirá. Ave María Purísima.